Nosotros seguimos con información de Misiones. Hoy, 26 de julio, es el Día Provincial de las Semillas Nativas y Criollas. Lo hablábamos desde un principio, conocíamos el testimonio también de Beatriz, una productora de banda. Y ahora nos acompaña Jorge Castro para poder hablar y debatir acerca de por qué son tan importantes las semillas para la provincia de Misiones. Jorge. Buenos días. Son la base de la soberanía alimentaria. Este es el concepto, el espíritu de esta ley provincial que reivindica las semillas justamente como la base de la alimentación sana, de la agricultura sustentable, sostenible. Hoy base de los nuevos pioneros disruptivos de la chacra misionera. Y hablamos de diversidad también. Hoy es una fecha muy especial porque en el ritual que se da en torno a la agricultura, hoy se conmemora Santa Ana y San Joaquín. Es el inicio de la siembra. Los pueblos ancestrales reivindicaban esta fecha y justamente Misiones también rescatan esta ley provincial el espíritu de la importancia de la conservación, del guardado, del tratamiento y sobre todo el intercambio de las semillas. Porque aquí desde hace 27 años en la provincia de Misiones, casi prácticamente con el inicio de las ferias francas, que son el motor de la soberanía alimentaria, se dan las ferias de semillas. Precisamente en las próximas horas en el municipio de Banda se va a hacer esta feria de semillas anual, donde los productores intercambian semillas de frutas, verduras, hortalizas. También participan las comunidades de guaraníes que tienen un tratamiento muy especial en cuanto a las semillas. Y la importancia de esto también es el Estado. Tomar esta cuestión como política de Estado y desde los distintos organismos que trabajan la temática del agro, hablamos del IMAC, el Ministerio del Agro y la Producción, Agricultura Familiar, las áreas de agricultura de los municipios, permanentemente se está trabajando con la entrega de semillas. Así como se ha propagado el uso de bioinsumos en la provincia de Misiones, en cada presencia de algún operativo, alguna agenda de trabajo, está presente la entrega de semillas. Este es el concepto que tiene esta ley provincial, y por ello Misiones le da mucha importancia al tema de las semillas. Mientras hablabas vos de la divulgación que hay también y del intercambio de las semillas, pienso en cómo se conjuga lo que viene con lo ancestral, con los avances tecnológicos también. Porque como parte de esta evolución se involucran biofábrica, con la producción de las semillas también, y el Mibio, ¿no? También el Instituto Misionero de la Biodiversidad, Biofábrica, Silicon Misiones con la arteria BioNTech, que también trabaja esta temática del tratamiento de las semillas. La ley provincial que establece este día como el de las semillas nativas y criollas, también fija la creación de un registro provincial de semillas, hay un banco de semillas que tiene la provincia de Misiones, y todo un entramado articulado con distintos actores del Estado que promueven esto, de generar semillas fuertes, sanas para una alimentación saludable, y también lo que nos destaca en el mundo, trabajar desde la primera siembra, trabajar todas estas temáticas y reivindicar el concepto ancestral de esta fecha, que es una celebración en distintos municipios de la provincia, donde se trabaja esto del guardado, el intercambio, el trabajo con las semillas. Y bueno, todo esto va a tener lugar mañana en el municipio de Banda, así que están todos invitados a poder participar del intercambio de semillas que se va a dar en la feria provincial.